que hablamos de inés n pues resulta que ayer en chisme no like pues destaparon que ella compró una casita un jacalito de 17 millones de dólares que fue casa de de ser de ser por eso decían que estaba en la casa de ser como si lo decían como si estuviera tomando el café con ser no estuvo en una casa tiene el pasado fue de chera hay un capítulo de modern family de esta serie donde está sofía vergara donde le tratan de dar un una sorpresa al pelirrojo a mich si de la pareja que hay a los sobrinos y entonces lo llevan a un tour donde supuestamente va a conocer la casa de bárbara precisan exacto y entonces cuando llega pues resulta que le dicen hay no aquí vivió dos meses donde esta casa ya hace mucho que no que no es de ella y así pasa que te vas a un tour y te venden esa igual a lo mejor a ella le dijeron que era de ser pero igual vivió un día y ser que no luego compran casas como tal día como las casas y casas visitó comunica que acaba de comprar una casa en venezuela no exacta una playa muy bonita pues entonces ayer publican esta mansión ubicada en una exclusiva zona de miami que fue adquirida por gómez mon a través de prestanombres la compraron por 15.5 millones de dólares y la revendiendo en 17 millones 15.5 aunque y este y según animal político encontraron los documentos en registros públicos del estado de florida que confirman que ellos dos adquirieron esa casa de 11 mil 460 pies cuadrados cuánto es cuál 11 mil 460 pies cuadrados mi hijito a quien le fuiste preguntar a esas peor que jordi tú bueno total de que el matrimonio compró la mansión ahora te voy a decir una cosa yo pienso que si la quieren encontrar igual vayan toquen peta toquen puerta de ana gabriel es con madre de ana gabriel pues resulta que ana gabriel la quiere mucho mira aquí hay una una de las últimas publicaciones de inés gómez mon en su antes de la tragedia antes de de que el mundo diera vueltas le pone ana gabriel happy birthday de mi querida sobrina inesita en un día como hoy pero hace 12 años estaba en el aeropuerto rumbo a a pr que es pr puerto rico cuando recibí de tu mamá la noticia de que había llegado al mundo sentí en mi corazón una alegría doble por ti y por mi comadre que te esperaba con ansias desde entonces hasta el día de hoy me robaste el corazón le dice aquí siempre estará para aquí para ti tu tía china ay mira yo también quiero una tía china porque la gabriel si tiene la nada no quiere ser mi tía ana gabriel bueno le dice te amo mi reina feliz cumpleaños te amo comadre a gabriel le contestó inés gómez mon gracias por tus bellas palabras y por siempre estar cerca de mí y de los míos te amamos entonces yo digo si son comadre se llevan también y dicen que inés gómez mon está en mí o mí pues está en la casa de ana gabriel pues es que ana gabriel mira hace mucho menudo mucho menudo todos los días se la pasa haciendo menudo ella lo sube en redes si tú yo siempre hace unas unas ollas que uno dice pero a poco se va a acabar todo el menudo a lo mejor e invita gente quien te dice que no invitó a inés y al marido pues en una de esas vengan un menudo de manda menuda soy unos menudo de pata o de panza o de lo que quieran pero acá vengan entonces a lo mejor pueden ir a tocar peta ahí pues bueno pronto se sabrá porque la ficha roja la interpol ya la trae en salsa y andan por ella atrás sus pasos tenemos un súper siguiente aliviar el y básquez nos manda cinco dólares dice yo vivo aquí en las vegas y ni voy a los casinos pero cuando gusten aquí tienen en su casa bendiciones mira me yareli te agarraba la palabra antes de 300 dólares vámonos oye pero es que es suele pasar suele pasar vives en algún lugar y ya no va por ejemplo a yareli que vive en las vegas no va a los casinos no vas a los shows no vives en la ciudad de méxico no vas al teatro vámonos a donde pues ya nos ofreció casa en las vegas desperdiciar no se puede pasar es lo malo tenemos que ir de donde agarrar un vuelo y decir que vas a otra cosa no no te preguntan no te preguntan no te preguntan puedes entrar aunque no estés vacunado pero no te preguntan no viene vacunarse de casualidad no porque parece que el turismo de vacuna ya bueno no estamos en la época de mi pepillo hay fíjate que eso nos faltó el aniversario de ventaneando lo de pepillo a los dos días el pobre pepillo estaba siendo destruido por la opinión por otro ex conductor que nos avergüenza a la chavo y dice anal salgado hicimos reservación para fin de año en las vegas 1.100 dólares por tres noches pues está carísimo tres no es que el fin de año sí pero si le sube muchísimo pero todo si está caro muy muy caro si está carito mejor nos vamos aquí a donde hay chihuahua hay a las quesadillas de más allá de acapulco a parral haganme espacio en su maleta dice víctor ortiz también vive en las vegas no quien el daza el daza así que hoy ya muy para mucho papá no ya volvió a tener chamacos o algo así quien el daza el daza y ahora él no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.